Funcionarios públicos de distintas reparticiones y servicios protagonizaron una marcha por las calles céntricas de la ciudad. Pasado el mediodía de este martes, la actividad se realizó en adhesión a la paralización de tres días a la que convocó a la dirigencia de la ANEF y cuyo presidente regional, Juan Carlos Orellana, calificó como todo un éxito con cerca de un 90% de adhesión. El dirigente encabezó la marcha que estuvo conformada por dirigentes también de base y algunos funcionarios públicos que se dieron cita en el frontis de la sede de la Asociación de Empleados Fiscales de Iquique, ubicada en Calle Vivar, desde donde se inició la movilización. Juan Carlos Orellana señaló además que esta paralización fue acogida en forma abrumadora por parte de los funcionarios públicos quienes no realizaron atenciones y permanecieron en jornadas de brazos caídos. El dirigente indicó además que las oficinas públicas funcionaron turnos éticos para atender emergencias y casos puntuales. Sí, nosotros seguimos en carrera, seguimos con nuestras reivindicaciones sociales, independiente, cierto, que los demás gremios de la mesa y del sector público se hayan bajado, digamos, de esta movilización, pero nosotros, cierto, ya estamos curtidos con esto, nosotros sabemos siempre que como ANEF siempre quedamos solos dando la lucha hasta el final. Estamos claros, cierto, que el gobierno iba a llevar, digamos, esta propuesta hasta el Parlamento y obviamente nosotros hemos tomado la decisión de llegar hasta el Parlamento, pero queremos llegar de pie y no de rodillas. El dirigente también explicó las demandas que los funcionarios públicos exigen al gobierno hace más de un mes. Un reajuste digno, estabilidad laboral, no a los despidos, también el otro tema homologar la asignación de zona, de la zona extrema, queremos también que el aporte del bienestar sea mucho más alto, los bonos de fiestas patria, navidad, bono escolar, cierto, queremos también que el gobierno se ponga la mano en el corazón y también dé un porcentaje más. Es por eso que nosotros estamos hoy día en la calle. El recorrido de los trabajadores del sector público consideró bajar por calle Bolívar hasta llegar a Ramírez, donde siguieron hacia el sur. La columna volvió a bajar por calle Serrano y llegó hasta Patricio Lynch, donde tomó nuevamente rumbo sur hasta Tarapacá, para posteriormente subir hasta calle Vivar, desde donde se dirigió de vuelta a la sede de la NEF, donde comenzó la marcha. Algunas de las organizaciones sindicales que marcharon este martes fueron la Inspección del Trabajo, la Andime, que agrupa a los funcionarios de Educación, la Anfuch, la Anfuco, de los trabajadores de la Conadi, del MIMU y del Serviu, de la Corporación de Asistencia Judicial, de la Dirección de Aeronáutica, de Bienes Nacionales, de Anfusea, que agrupa a los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, y de la APRO Junji, que es una nueva agrupación de trabajadores de la Junji, entre otras organizaciones.